...y este es lo que se ve, lo que hace, ¿verdad? Y quien habla. ...y este es lo que hace, ¿verdad? 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 Si es out the park, no dices out the park. Vale. Eh, papá. Vale. Le doy. Si. Out the park, Daniel. Yo solo, eh. Si. 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 ¿Verdad? ¿Qué tal estás, Daniel? Bien. ¿Tomas, qué tal? ¡Tomas, cómo te llaman tu padre?! ¿Verdad? ¿Saliste ahí, ahí, en la técnica? No, no... No he equivocada. No se hagan engañado... Diez, nueve, ocho, siete, seis y cinco... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? A ver esas botas Pablo Pablo ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.